Bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pasilla, vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré, vamos. Bamba, 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 bamba. Yo soy marinero, yo soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para ser secretaria, para ser secretaria se necesita Unas piernas bonitas, unas piernas bonitas y otras cositas Para ser secretaria, para ser secretaria. Vamos. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ya de cara del día, ya de cara del día de los despachos Que se casan las viejas, que se casan las viejas Como muchachos, vaya arriba y al día Vaya arriba y al día, vaya arriba y al día Yo no soy marineros, yo no soy marineros Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para más que te vayas, para más que te vayas Me voy contigo para ver tu machaca, para ver tu machaca Vaya arriba y al día, vaya arriba y al día Yo no soy marineros, yo no soy marineros Por ti seré, por ti seré, por ti seré Goa, goa, goa La, 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 la Yo soy un hombre sincero Y siempre se apaya Yo soy un hombre sincero Y siempre se apaya Y siempre se apaya Yo soy un hombre sincero Y siempre se apaya Y siempre se apaya Y siempre se apaya Y siempre se apaya Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.